Sola, que le gusta como conmigo ella enrola Me dice baby no me dejes sola Sola, que conmigo le canta como ella enrola Esta noche ella quiere ir a fumar, conmigo quiere bailar Ella no quiere una movie, ella quiere bellaquear Sola, que dice baby no me dejes sola Porque sentimientos por ti tengo ahora, ella no quiere nada más Ella quiere estar conmigo, que se joden los demás Que todos los dos me quieren más, y todas las noches me piden más Ella es mi angelita y yo soy su diablito, y cuando la hacemos me llama papacito Diosa, tan adictiva que ahora parece mi droga Y con ella quiero pasar todas mis horas Mi diosa, mi droga Sola, que conmigo le canta como ella enrola Esta noche ella quiere ir a fumar, conmigo quiere bailar Ella no quiere una movie, ella quiere bellaquear Sola, me dice baby no me dejes sola Sola, me dice baby no me dejes sola Porque sentimientos por ti tengo ahora, ella no quiere nada más Ella quiere estar conmigo, que se joden los demás Sola, que conmigo le canta como ella enrola Que esta noche ella quiere ir a fumar, conmigo quiere bailar Ella no quiere una movie, ella quiere bellaquear Sola, me dice baby no me dejes sola Porque sentimientos por ti tengo ahora, ella no quiere nada más Ella quiere estar conmigo, que se joden los demás Más, más Le hago como quiera, cuando quiera, donde quiera Si no hay cuarto, pues lo hacemos en la cochera O prendemos la bañera, pues le gusta en la regadera Sabe que conmigo le hago como quiera Bandolera, no se mete con cualquiera Amanecemos donde sea, pues como yo no hay cualquiera Sola, que conmigo le canta como ella enrola Que esta noche ella quiere ir a fumar, conmigo quiere bailar Ella no quiere una movie, ella quiere bellaquear Sola, me dice baby no me dejes sola Porque sentimientos por ti tengo ahora, ella no quiere nada más Ella quiere estar conmigo, que se joden los demás Más, más, más Hey, hey, hey Dímelo garza Hey, hey Sola Radar Entertainment Hey, yeah, yeah, yeah